Arranca Zila, responde Notem, 5 salidas, libre, 4x4 Lo mío es infusión, hoy que vienes achorado si yo te vi cuando eras gordo y huevón Tienes razón, yo era gordo y huevón, para que creas que las personas tienen una evolución Tienen una evolución, entonces mírame ejemplo, ejemplo de superación Ejemplo de superación, y hay nivelación, yo antes estaba duro, ahora estoy strong Mano, no me saques la mano, no es tu función, porque ya te he dicho que a ti te trato como peón Me tratas como peón, saco la mano y va de boca, porque tú te mentes una, pero yo te chapo de otra Chíbalo, no te vayas de boca, porque así siempre mueren disquehombres como idiotas Disquehombres como idiota, buena prima, sabes que es lo malo que sale de tu bocota Mano a la firme, es que tú eres un idiota, solamente te tengo respeto porque eres mi compatriota Gracias por decir que tú me tienes respeto, en cambio yo a ti, Gil, yo no te guardo respeto ¿Por qué no soy de tu geto? Porque tú eres mi neto y porque lo mismo también piensas resto Mano, aquí no hay confianza, yo respeto tu no, cada quien con su crianza A la firme, mano, lo mío, mamá, calla de balanza Tú todavía estás abajo y no me alcanzas Yo estoy abajo y no me alcanzas, porque el que tiene perseverancia no se cansa Por eso no se cansa, cada uno con crianza, uno en plaza, otro en plaza Otro en plaza, ese huevo no se cansa, sigue en Perú que ya yo estoy por cansas Mano, hay perras masas, perras buenas, perras lacias, esas que todavía se desenlazan Se desenlazan y tú vas por patas, en tu barrio hay perras, en la mía hay gatas Esas alaracas, que te abren las patas, le suben la falda y un tiki taka Y un tiki taka, dices que es mentino, pero es una perra, hoy eres cochino A la firme, hermano, que yo te asesino, mi nuevo, mi niño, recién que vino Tiempo, tiempo Jurados, a mi derecha anoten, a mi izquierda Sila 2K A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica, 4 salidas Terminó, anoten, arranca anoten, responde Sila 2K DJ Jobs Gente que fue En 3, 2, 1, tiempo No mentira, no mentira, hermano, que fue Sabes que yo tengo retiro y también tengo sed Estoy cansado de batallar con él Pero solamente porque él es un frustrado que no tiene nivel Está cansado de batallar con él Tranquilo que yo te gano, porque luego puedas ver Si ya estás cansado, como puede al parecer Yo tanto estoy cansado de tanto verte perder Yo también quiero perder Lastimosamente hace rato hice un pacto con él Me dije que te detenías de ganar a ti y a él Y lo voy a hacer, cumpliré la promesa que... Ya te trabaste, hiciste un trato con él Incluso para que James firma por un papel Me estoy cansando que hagas trato con él Mano, yo por tu talento, no pa' que vendas nivel Tú eres sano, sabes que es lo lamentable que ese papel lo pasé a tus manos Porque tú también firmas contratos Y para eso vienes hasta acá a hacer anonimatos Esos papeles los pasaste, está en mi mano Que el papel tiene tu nombre, con eso me limpio el ano Que tu chava tiene un papel con tu nombre No tiene papeles si hablamos de Londres ¿Limpias el ano? Mano, esa es tu cosa Pa' mí esa cosa de sano Yo a ti no te voy a respetar por tu arte urbano Sino por lo que han dicho otros par de sanos Última Otros par de sanos y ese par de sanos son tu hermano sin botano Como dice que no respeta el urbano Yo no hablo de provista, yo hablo de andar peruano Tiempo, tiempo, tiempo Jurados, a mi derecha anoten Ya no hay más réplica A mi izquierda así la 2K A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa así la 2K A la cuenta de 3, 2, 1 Ahora la cuenta de 3, 2, 1